...el hermoso torrente donde se le canta al amor, al sentimiento, a lo divino y a muchas cosas lindas de la vida. El mismo es de Gatino Lamento. Y con la guitarra de Franklin Mubarra, Edinson Omar Barba, decía el negro Agustín. Recuerdos gratos de un personaje histórico en el país. Hoy en día toman su bandera, su batuta y prosiguen adelante con gallardía y con mucho sabor a los típicos panameños. ¡Elevamos la bandera del folclor! ¡Acompáñenme en el fascinante mundo de la verá encima panameña! Y le corresponde al guardián de la México, aquí está Rafael Lili Zamaniego. ¡Primo Chino! ¡Escucha Gabriel! ¡Escucha Gabriel! Muchachita linda Hablar de Agustín quisiera Hablar de Agustín quisiera Con mucho sentimiento, hizo el gallino Lamento que hoy se escucha por doquiera Padre de las cantaderas Es la opinión general Le debemos ejercitiar Que ocupe el verso y el canto Agustín cantaba tanto Que su voz será inmortal Yema guitarra ¡Oh! ¡Qué bien! Oiga, mi morena Oh, la soledad, ¿cómo te ha ido? Y estoy muy triste porque ella se fue No sé qué voy a hacer Si ella no vuelve Porque la quiero Ella es todo mi ser Todo mi ser Sí, Lureña, mi hermano Ha plasmado grande en las cantaderas Esa brillante lumbrera que cantaba la poesía Hombre de mucha valía Desde el principio hasta el fin Usted cántele a Agustín Yo le canto a Zacarías Hey, guitarra, muchachos Hey, Samaniego en el violín Mi compadre es un polifacético Toca toda clase de instrumentos Hey, mi vida se fue con ella Y hay morena, si tú no me quieres A tu rancho no vuelvo más nunca Mi morena se fue a me dejar El negro Agustín Herrera El negro Agustín Herrera Alzó la bandera que Luego dejó en manos de Miguel Antonio Rivera Quien plasmó en las cantaderas La esencia de su talento La cual desde ese momento Artístico se apodó Águila porque adoptó Alas en el pensamiento Oh, viene fino el hombre ¡Au! 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 ¡Hacha, guatiente, mujeres, carajo! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡ Guitarrita linda Yo me voy pero con ella Agustín fue la lumbrera Que no señaló el camino Y puso el capitalino A valorar las cantaderas Hoy la muerte traicionera Que a todo ser lo persigue Llevarse el negro consigue Dejándome el alma trunca Te fuiste para más nunca Sombrero pintado Rodríguez Zacarías Marín Hernández No hace mucho que se fue Cuántas veces no canté Con ese poeta grande Y ande por donde ande Ese hombre si escribía Hijo de la tierra mía Fue don Zacarías Marín Usted cántele a Agustín Yo le canto a Zacarías Y bárbaro ¡Ey maguita! ¡Ey maguita! La naturaleza quiso La naturaleza quiso Elevarlo a las alturas Y los talló en las molduras Perfectas del improviso Hace que se mueva el piso Miguelito cuando canta Y su habilidad es tanta Y es más clara cada día La cascada de poesía Que sale por su garganta Hijo de Pariteño ¡Ey maguita! ¡Ey maguita! ¡Ey maguita! Vaya yo me decía negro Hasta luego compañero Esa es la ley de la vida Se llegó tu despedida Despedida te tocaba a ti primero, pero Dios, decirte quiero. Despedida te daré, yo quiero decirte que, Vete mano a mano en el cielo, nos topamos, pa' que cantemos otra vez. Ay, con Agustín yo canté, con Agustín yo canté, cuando estaba jovencito, también le decía en negrito, el gran hijo de Chitré. A Zacarías lo encontré, en la mata cierto día, por eso dice García, siempre será un paladín, tú le cantaste a Agustín, yo le canté a Zacarías. ¡Qué belleza! ¡Ey, guitarra, muchachos! ¡Aúy! ¡Ey! ¡Aúy! ¡Aúy! ¡Oh, oh, oh! Si el tiempo con su maldad, si el tiempo con su maldad se lleva a este trovador Pienso que a nuestro folclor le faltaría la mitad No tendrá la inmensidad de nuestra galaxia entera La más brillante lumbrera con su lámpara brillante Que improvise bien y cante igual que Miguel Rivera ¡Loco, dale! ¡Loco, dale! ¡Loco, dale! Quiero aclararte que esta es una décima larguísima que me la regaló Gonzalo Batista hace mucho tiempo Pero ya se me olvida por parte Yo canté muchas mejoranas Y yo no canté nunca con un hombre como Agustín Agustín nada más con verlo en la tarima había para la gente Hombre sangre liviano y de muchos versos Con los gestos leer en la tarima había para El hombre que me puso los temas más grandes a mí en esta vida Me quería como un hijo Y me dijo Nunca pongas un tema adelante Déjalo que pongas el tema que cuando tú le pones Ya tú vas a la defensiva porque él empezó el problema Y ahora el recuerdo melodioso ¡Nadie Zambarba! Y el orgullo de cada hombre ¡Franquín Mubarra! Bienvenidos a la granciana en Santiago de Veraguas Por Radio Reforma se oye en vivo Y el canal de YouTube ¡La Fama TV! ¡Franquín Mubarra! Los amigos de la Colorado De Santiago ¡Martín Mubarra! ¡Aye! 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 Gracias por ver el video.